Suspenden las grabaciones de Misión Imposible 6 tras el accidente de Tom Cruise. Helada noticias. Las grabaciones de Misión Imposible 6 quedaron demoradas por el terrible accidente que sufrió el actor en el set de filmación. El rodaje de Misión Imposible 6 quedó suspendido después de que Tom Cruise se rompiese un pie en un accidente durante una escena peligrosa, informó el miércoles la productora de la cinta, Estudio Paramount. El rodaje estará suspendido hasta que Cruise, de 55 años, se recupere. Aún así, la productora sigue manteniendo la fecha de estreno, prevista para julio de 2018. Se especula con que el rodaje podría retomarse dentro de dos meses. A Tom le gustará agradecer todo el apoyo e interés, afirmó la productora en un comunicado publicado por medios como Varietti o Hollywood Reporter. También el director de la película, Christopher McQuarrie, agradeció el apoyo de los fans. Tom se está recuperando, tuiteó. Según The Hollywood Reporter, el accidente se produjo el domingo en el plató de rodaje de Londres mientras el protagonista saltaba de un edificio al otro. Cruise, que estaba asegurado con un arnés durante el salto, se levantó después de la caída, pero se apreciaba que tenía considerables dificultades para caminar. Si te gustó el video y te gusta el canal suscríbete. Dale like que son gratis. Tu noticia día a día, Helada Noticias.